Pese a que se extendió la condonación del cobro del servicio de verificación vehicular, los saltillenses no tienen la cultura de cuidar el medio ambiente. La respuesta realmente no es la que hubiéramos esperado, porque primero está la parte vacacional de esta temporada, por la otra todavía no logramos plasmar en la conciencia de los ciudadanos el que debemos revisar nuestras unidades para que en operación técnicamente adecuada no contamine el ambiente. ¿Cuántos vehículos se han verificado? Ahorita llevamos como unos 8 mil vehículos. ¿De un parque vehicular? No, el parque vehicular es de 230 mil, por ahí debe andar. Dijo que lo que falta por hacer es endecer las sanciones hacia los automovilistas que no verifiquen sus unidades. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.